Mis armas no se pueden ver Veré al enemigo caer Al alzar mi alabanza Cuando lleguen pruebas al Señor Sé que la victoria está en ti Al alzar mi alabanza Sé que tú vencerás En la tormenta está No falla tu nombre Reinos podrán caer Tu trono siempre es fiel Dios inconmovible Lo que el enemigo usó Para silenciarme falló Alzaré mi adoración Los tonos de cada prisión Tiemblan Tiemblan porque el Rey se levantó Y el santo y el sang o salabanza Sé que tú vencerás en la tormenta estás No falla tu nombre, reinos podrán caer Tu trono siempre es fiel, tú eres Dios inconmovible Sé que tú vencerás en la tormenta estás No falla tu nombre, reinos podrán caer Tu trono siempre es fiel, Dios inconmovible Conmovible 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 No hay nadie como tú, reinete No hay nadie como tú Como un estruendo se oirá rugir al Dios del poder Dios del poder No hay nadie como tú, reinete No hay nadie como tú, reinete No hay nadie como tú, reinete Dios del poder Se acerca al cielo Al adorar Al Dios del poder Dios del poder Dios del poder Como un estruendo se oirá rugir al Dios del poder Dios del poder Dios del poder Dios del poder Se acerca al cielo Se oirá rugir al Dios del poder Dios del poder Se acerca al cielo Al adorar al Dios del poder Dios del poder Se acerca al cielo Sé que tú Sé que tú vencerás En la venta De Dios del poder Si es No falla No falla tu nombre Leinos podrán caer Pero tu trono sientas Dios incomodible Sé que tu vencerás por siempre No falla tu nombre Leinos podrán caer Tu trono sientas Dios incomodible Sé que tu vencerás En la tormenta No falla tu nombre Reinos podrán caer Tu trono siempre es fiel Siempre Dios incomodible Como de sueño Se oirá rugir A Dios de poder Dios de poder Se acerca el cielo Al adorar a Dios de poder Dios de poder Como de sueño Se oirá rugir Al Dios de poder Dios de poder Se acerca el cielo Al adorar a Dios de poder Dios de poder Uuuu ah Uuuu ah Uuuu ah Uuuu ah Oh, oh, oh Sé que tú vencerás En la tormenta No falla tu nombre Reinos podrán caer Tu trono es Dios me conmigo Sé que tú vencerás En la tormenta No falla No falla tu nombre Reinos podrán caer Tu trono siempre Dios sí como vive Sé que tú vencerás En la tormenta En la tormenta está Sé que tú vencerás En la tormenta está No falla tu nombre No falla tu nombre En la tormenta está No falla No falla No creeré Reinos podrán caer Tu trono siempre No se derrumpa 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 Sé que tú vencerás En la tormenta está No falla tu nombre No falla tu nombre No falla tu nombre No se derrumpa Sé que tú vencerás En la tormenta está No falla tu nombre No falla tu nombre Reinos podrán caer Tu trono siempre Dios inconmovible, sé que tú vencerás en la tonelada. Este amor no falla tu nombre, reinos podrán caer, tu trono siempre es fiel, Dios inconmovible.